Para crear los dientes artificiales partieron de los dos tipos de células que intervienen en su formación, las epiteliales y las mesenquimáticas. Primero crecieron cada una de ellas separadamente hasta conseguir gran cantidad de células. Después las inyectaron en un armazón de colágeno, una sustancia que pega las células unas a otras en el organismo. Las células crecieron de forma eficiente hasta formar un esbozo de diente que después transplantaron en la boca de un ratón. Aquí el diente terminó de formarse de modo totalmente normal y con la misma composición y estructura que los naturales. Los científicos aseguran que esta técnica podría aplicarse a cualquier órgano que se desarrolle a partir de estos tipos celulares.